El barrio La Isla Perdida de la parte vaga de Moca claman al síndico Ángel López la pronta reparación del puente peatonal que comunica con el centro de la ciudad de Moca. Manifestaron que es la única vía que tienen sus hijos, sus padres, también los trabajadores de asesor a las escuelas, centro de trabajo y las actividades cotidianas. Yo quiero hacer un llamado a que se encargue con el síndico, el gobernador, que se encargue con la situación, que el puente se nos está cayendo encima. Hemos ido a la prensa, a todas partes, para que a veces le hacen un arreglo al puente, que se nos está cayendo, los niños no se van a poder mandar a la escuela porque no tenemos puente por donde pasar. Por favor, que se encargue, por lo menos hágale un arreglito, si no lo van a hacer. Pero yo hago un llamado, que soy una madre de familia, vemos como 60 familias en el barrio y no vamos a encontrar por donde pasar porque ya el puente se está cayendo. ¿Su nombre? Sobera García. Sus habitantes piden al alcalde Ángel López someter ante el Consejo de Regidores la utilización de una parte del presupuesto participativo para la reconstrucción del puente peatonal que comunica con el barrio La Isla Perdida de la ciudad de Moca. La ciudad de Moca Gracias por ver el video.